Llegaste al mundo y están a mis peor momentos Cuando todo se manchó de gris, tormento y lamento No me lo creía que esa niña fuera mía Esa cara de angelito que luego alegró mis días Me miraste con esos ojitos en mi algo encendiste Y supe enseguida que daría mi vida por ti Que tenía que criarte y enseñarte a caminar Aprender a amar, a quien hay que amar y a quien odiar Sin olvidar que el odio es destrucción y hay que abortar misión Cuando un ser amado da la espalda es la peor traición No hay cosa más fea que una mente enferma de ambición Malas compañías pueden llevarte hasta la prisión Te veré crecer día tras día aunque no estés al lado mía Sabes que papá te manda energías Que te ama con locura y que sin ti se moriría Si algún día falto mira al cielo y siente que siempre estaré a tu lado No tengas miedo, no, nunca te fallaré Cuando un ser amado yo siempre estaré Siempre te cuidaré Nunca te sientas sola, sabes que te quiero Y que nadie nos va a separar Existe la distancia No te fíes de nadie, lo peor está en la calle Cambia la violencia por un abrazo y ten paciencia Que de todos los momentos malos algún día se sale Aquí estaré agarrándote yo pa' que no respales Que los mejores amigos son los peores rivales Que el amor de una familia es un principio principal Con el que se nace y se crece y dura hasta el final Si lo pillas demasiado tarde acabarás fatal Sé feliz con la persona que te haga reír Y aprende a pasar página Que solo tú eres dueña de tus lágrimas Que si no estoy pa' ti más nunca lo estará Verás que todo se acabó y se nublará Pero alguien llegará De nuevo todo brillará Te hará sentir cariño Y sabrás que está ella para ti Que no estás sola en esta vida Y algún día serás madre Y le darás a tu hijo los consejos que te dio tu padre No tengas miedo, no Nunca te fallaré Yo siempre estaré Siempre te cuidaré Nunca me sientas sola Sabes que te quiero Y que nadie nos va a separar Venciste la distancia Venciste la distancia y el vacío El nado en el vaso me dio lleno Nunca el medio vacío Que has venido Juntos como algo bendecido Que trajiste la alegría En tu sonrisa Donde fuiste Tu corazón Solo manda tú No manda nada más Aprende a activar A todo el que pretende a quitar Te voy a permitir Que te pase algo malo Aunque tenga que pasarme Por ti la vida encerrado Y espero que mis nietos Sean tan lindos como tú Y que te hagan sentir Lo que me hacen sentir tú a mí Me has cambiado Y me has hecho darme cuenta De mis fallos A rectificar en todos Los errores del pasado Hace lo que pase Vida mía Seguiré a tu lado Estudiéndote crecer Tropezarte Y luego levantarte Ayudarte en todo Lo que está a mi alcance Y cuando estés llorando En tu habitación Escucha esta canción No tengas miedo Yo soy oscuro Yo soy oscuro Dedicado a Aitana Lo difícil cuando lo consigues Es el mantenerlo Y cuando éstras a mi alcance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!